¡Brian! 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 ¡Mi vida! Hola, mamá. Vamos. Flug me ha abrigado, mamá. Sí, vámonos al coche. Rápido. Arriba. Cógete de mi cuello. Enseguida entrarás en calor. No te destapes. He tenido un sueño, mamá. He soñado que Flug me hablaba. Me decía que no debía llorar cuando él se marchara. Espera, quédate aquí bien abrigadito. Ahora vuelvo. Ven, Flug. Ven con nosotros. Vamos, precioso. Vámonos a casa. Ven, Flug. Estarás siempre en nuestros corazones. Para siempre. Para siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.